La relladera, se te fue. La relladera, se te fue. Tengo un angelito, vivo en el cielo, que me cuido cuando yo estoy pecando. Todo a mi negro mirándote feo, si ven que del área tú te estás pasando. Me han parado duro en este pedazo para que mi nombre sea eterno. Ya no creo en tus cuentos, no somos Messi pero te rajamos. Tengo un angelito, vivo en el cielo, que me cuido cuando yo estoy pecando. Todo a mi negro mirándote feo, si ven que del área tú te estás pasando. Parado duro en este pedazo para que mi nombre sea eterno. Ya no se cree en tus cuentos, no somos Messi pero Andorra y Aguasarando dos feels. Yo en Flux a Nazi, tu vivo thrill, grabando fluido, metiéndome un trip. Voy ganado para ti un botón drill, quiero millones por Richard Miller. Yo no voy a manejar for that, puro carro de lujo, mijo, a los Hot Wheels. Tú no tienes la habilidad del rap a papá para partirme con black. Tú no tienes calidad, la mentalidad que le hace ruse a my G. Sabemos que no llegarás, tú eres caga, tú leí. Esta Hot Bitch bendición a mi mamá no trabajarás. Pronto pagaremos un lead. Por visajes de la vida que andamos rayados, rayados. Métete a loco tú solo, con tu combo tú no quedas bravo. Aquí al toro se le da más chiste y las culebras no cobran por abajo. Aquí no gana el que muestre el check, el respeto. Pa' que tiene el contacto, un saludito a mi click al EQS. En el futuro estaremos millonarios, pa' que el respeto se gano con cariño. Fuck you, el que quiera comprarlo, solamente mueve. Muevo fluido por su fluido, en el contacto le doy pelota hasta que me canso. Ella es Hello Kitty y yo hanko. Tengo un angelito vivo en el cielo, que me cuida cuando yo estoy pescando. Todo mi negro migrándote feo, siguen que del área tú te estás pasando. Para oscuro en este pedazo, para que mi nombre sea eterno. Ya no se cree en tus cuentos, no somos Messi pero te rajamos. Tengo un angelito vivo en el cielo, que me cuida cuando yo estoy pescando. Todo mi negro migrándote feo, siguen que del área tú te estás pasando. Para oscuro en este pedazo, para que mi nombre sea eterno. Ya no se cree en tus cuentos, no somos Messi pero... Oh, en oídos de luna, tengo vales que cobran vacunas. Me deben más de una Drácula, sangre en la báscula, tú calculas. La mercad buena como flutúa, la buscas y por plata te ayudan. Conflictos en la noche y la hambruna. Amor eterno a mi tumba y cuna, para cualquiera en esto fuma. Antes eras agüita de espuma, bienvenido a la cima el que suba. Pero que sepa que ya no suma, no le pido perdón a ningún cura. Quien se sabe que se hace a oscura, pocas locuras acá torturan. Defendete como tú laburas, te metiste en culé record. Ya esa loca reparte pa' no, ya, juega y que a la pata mo. Ya te metiste en culé, te metiste en culé record. Ya esa loca reparte pa' no, ya, juega y que a la pata mo. Te metiste en culé, se pinta la casa sin brocha. Monta la pista y se poncha, ponlo un pocho a tu hembra en la chocha. Tráeme una chicha, ponla de chuchu, la hace chichi con buena mercocha. Vanacho vive el rey de rocha, el vino se le está y se descorcha. Esas llantas toditas se ponchan. Háblenme todo bien cloro, los pongo a ver las rosas de oro. Mi familia es mi mayor tesoro, borro el todo y desemboco en topo. Como pocos locos pa' los cocos, como vareta con pocos motros. Esa carta en tus manos la corto, te juego el porto, tú juzga a otro. Llantas para Randy Orton, me ponen en el todo y lo rompo. El hunder no tiene ningún hombro, que eres vareta y yo que la porto. Yo no sé, pues ya el sapo lo soplo, quiero una casa ahorita la compro. No nos hará faltar ni los tonos, me lo juro por todos los sordos. Ole, ojela, crew KP, Tichuribuda, perra. Uyela, crew KP, Tichuribuda, perra. Y recuperación t dropía. Gracias por ver el video.